La revolución es una aceleración de procesos, rumbo a una sociedad de iguales donde no haya excluido. Iremos abriendo el camino hacia el sueño de una América Latina unida, otra imposible. A ti Chávez te amamos, te amamos mucho, gracias a tu revolución que la hemos hecho entre el pueblo venezolano y con tu persona le pedimos al gran poder de Dios que tú estás bien, te declaramos sano. Anoche en tu discurso tan hermoso, tan lleno de amor y corazón, te escuchábamos y esa reflexión de llamarnos a todos, unidad, unidad y más unidad, batalla, solidaridad, justicia y victoria. Gracias presidente y tenemos presidente para rato. Sé que estás bien y en el nombre de Dios te declaramos el hombre más sano en este planeta tanto como un pueblo que has sanado junto a esta lucha popular que has expresado de corazón y aquí te esperamos con mucho amor. Gracias presidente, te amamos.